Fue atrapado con las manos en la masa, luego de que intentara escapar por la calle Orbegoso con objetos sustraídos de un vehículo. El fascineroso fue capturado por dos conductores. La gasolina lo ha cortado y se le ha llevado todo esto. Te lo ha robado. ¿Qué plaquita es tu auto? ¿Qué modelo? Es un Kia Rio T4 F102. El detenido fue identificado como Alberto Mesa Juárez, de 41 años. El presunto delincuente ocultó las cosas en el interior de un chaleco. Mi nombre es Pedro Mendoza, con el DNI 44398156. El señor me ha robado el seguro de la marca. Se supo que tres fueron las personas afectadas con este robo. El caso viene siendo investigado por la comisaría de Ayacucho. A ver, ¿los indicas tú el nombre que está ahí? Sí, él es. ¿Él es? ¿Él es el que te ha robado? Sí.